Hola amigos muy buenas tardes, hoy voy a hacer unas ricas tortitas de papa, croquetas de atún y aquí tengo 6 papas, ya las aplaste, voy a ocupar media cebolla picada, cuadritos, tengo medio manojo de cilantro, también voy a ocupar unos 4 huevos, con 3 está bien, un poquito de pimienta, ajo en polvo y una cucharadita de maicena. Aquí ya tengo mi papa, voy a agregar la media cebolla picada, media cebolla picadita, voy a agregar el cilantro, vamos a agregar la cucharadita de maicena, una cucharada así sopera, ajo en polvo, un poquito de ajo en polvo y una pizca de pimienta. Y le vamos a agregar un poquitito de sal. Y vamos a agregar los huevos, uno por uno. Revolvemos bien y si hace, y si hace nos hace falta un poquito más, agregamos otro huevo. Ya me lavé mis manos, estoy mezclando la papa con el cilantro, cebolla, pimienta, ajo y la maicena. Y aquí, una tantita harina de pan. Y vamos a necesitar harina de pan para pasar nuestras tortitas. Mezclamos, mezclamos bien. Y probamos con el otro dedo, con el otro dedo, que está bien de sal. Le damos más sal. Y otro poquito de pimienta. Y otro poquito de ajo. Tengo mi aceite a temperatura media. Y aquí voy a agregar otra cucharadita de maicena. No, más grande. Y aquí voy a agregar la... El atún. Seguramente también le pueden poner dos latitas. Yo nomás tenía una y le puse nada más una. Probamos bien de sal. Está bueno. Habrá una pizca de... De sazón. Le puse dos cucharadas soperas de maicena. O fecula 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 de maicena. De pan molido nada más, para que amarre. Y estas tortitas las voy a acompañar con una ensalada de col. Mezclamos, mezclamos bien. Y aquí voy a hacer mis tortitas. Voy a pasar por harina. Y aquí voy a hacer mis tortitas. Y aquí voy. ¡Suscríbete! Voy a agregar más pan molido y un poquito. Voy a lavar mis manos para voltear la tortilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!